Bueno, primero, buenas noches con todos. Gracias nuevamente por la invitación. También disculparme por el incómodo que tuve el percance que tuve el día de ayer. Pero bueno, vamos comenzando con este tema. Bueno, los organizadores me han pedido poder dictar lo que es el sistema grave para la evaluación de la calidad de la evidencia. Entonces, primero, a modo de disclosure, mencionarte que todo lo que los comentarios se van a decir en esta ponencia no representa ninguna de las opiniones de las instituciones a las cuales pertenezco o he pertenecido. Entonces, primero, quiero comenzar con una frase. ¿Ya me voy a contar una frase? Never stop learning because life never stops teaching. Nunca dejen de aprender porque la vida nunca deja de enseñarnos. Si nos ponemos a pensar, siempre el ser humano ha estado siempre al lado de algo que nos hace ser seres humanos, que es la curiosidad. La curiosidad siempre nos ha permitido poder aprender, poder adquirir nuevo conocimiento, esa dana de seguir buscando y explicar lo que nos rodea. Tantar explicar diferentes fenómenos que en nuestra realidad nos pasan. Por ejemplo, desde el inicio del siglo a épocas antiguas en las cuales no se descubrían ciertos constructos, ciertos conocimientos como la crítica de gravedad, digamos, el campo de salud, el campo de economía. Entonces, poco a poco, este conocimiento, a causa de esa curiosidad, ha ido a que nosotros como seres humanos evolucionamos. Entonces, si sabemos que esa curiosidad a nosotros como seres humanos nos permite aprender y crear nuevo conocimiento, con conocimiento actual, estamos hablando ya acerca ya de un método, ¿no? Que muchos no hemos escuchado acerca del método científico. Cuando hablamos del método científico, hablamos de ciertos pasos que son sistemáticos, estructurados, que nos permiten a nosotros poder plantearnos una pregunta y buscar una solución, buscar el porqué. Y al buscar el porqué es que construimos conocimiento. Y ese conocimiento va a responder la pregunta, pero además te va a servir para ti. Y además va a servir para la humanidad. Por lo tanto, la investigación es considerada como una herramienta para el desarrollo. Y es una herramienta fundamental de la evolución de grandes poblaciones, civilizaciones. Es por eso que actualmente esta evidencia se ha ido organizando. Si nosotros buscamos, tenemos muchas bases de datos, como PAPER, ¿no? Es una gran base de datos, ¿no? Esta base de datos alberga diversos artículos científicos que han sido, obviamente, elaborados por seres humanos. Ahora yo les pregunto a los seres humanos, ¿nos equivocamos o no nos equivocamos? A ver. Si nosotros nos vamos a pensar, un ser humano, una persona que puede equivocarse, elabora una investigación. Esa investigación tiene un grado de error. Y este grado de error no se debe ocultar. No se puede ocultar. O sea, siempre hay ese grado de error que siempre impide, ¿no? O que siempre está presente, se podría decir, en cada estudio. Obviamente, hay estudios que, según la metodología, aumenta ese grado de error. Y hay otros estudios que tienen una buena metodología y ese error disminuye. Entonces, toda la evidencia científica, sabiendo de que son hechos por seres humanos, todos tienen una buena calidad de evidencia, verdaderamente todos son iniciaciones que no tienen ningún grado de error y sirven para la práctica clínica. Es una pregunta que incluso sus doctores, ¿no? Y muchos doctores, les cuesta ahora entender que, pues nosotros hablamos de la medicina basada en evidencia, no solo nos vamos a basar en lo que dicen los artículos. No hay diferentes pasos que hay que seguir para poder decir de que algo es verídico, de que algo tenemos que seguirlo. ¿Y cómo se llama ese algo? Se llama recomendaciones. Recomendaciones basadas en evidencia. Frente a ello, acá hay un sistema, que es el sistema de árbitro. He presentado ese índice para poder abordar todo lo que se puede hacer acerca del sistema de árbitro y cómo éste nos va a permitir calificar, definir la evidencia actual. Primero vamos a dar acerca un poco de la introducción del sistema de árbitro. Vamos a ver el proceso de la evaluación de la calidad de evidencia, porque eso es lo que hay en el sistema de árbitro. Vamos a ver los componentes como los criterios del sistema de árbitro. Y vamos a ver la formulación de recomendaciones de basarse en evidencia. Y además, vamos a ver aplicaciones de este sistema gráver en la práctica clínica. Entonces, nosotros ya hemos definido que existen múltiples investigaciones, mucha evidencia científica, que nos pueden responder una sola pregunta. Obviamente, tal vez, diferentes poblaciones con características X y Z, con características ABC, pero ambos nos responden a una misma pregunta. Ahora, esa evidencia científica que se encuentra disponible, no todos tienen la misma calidad de evidencia, no todos tienen los mismos constructos que nos van a permitir a nosotros, como partes del campo de la salud, poder abordarlos, poder manejarlos, interiorizarlos y poder aplicarlos a nuestro paciente. Entonces, aquí existe un sistema, que es el Rating of Recommendation Assessment Development and Emulation System, más conocido como el sistema grave. El sistema grave lo que hace es categorizar, definir, evaluar, cómo es que está la investigación científica, cómo está la evidencia actual que hay acerca de una pregunta en específico. Y no solamente eso, evalúa esa evidencia y mediante unos procedos sistemáticos te dice si es que esa evidencia te permite a ti dar recomendaciones, y no cualquier tipo de recomendaciones, sino recomendaciones que sean fuertes, que sean verídicas y que tú puedas aplicar a tu paciente. ¿Ok? Entonces, algo que aquí les he puesto y es demasiado, demasiado importante que tengan que tener claro, y cualquiera que le diga lo contrario, pues ahí ya tienen como corregirlo. Primero tienen que tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos de recomendaciones en el sector salud, no solamente nos tenemos que enfocar en la calidad de la evidencia, netamente, sino hay otros factores que influyen para que, digamos que una intervención, un fármaco, digamos, o una intervención quirúrgica, es verdaderamente lo que el paciente requiere. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos otros factores? Primero, el balance riesgo de beneficio. Segundo, las preferencias, los valores de tanto los pacientes como los profesionales. tercero, el uso de los recursos y los costos. Entonces, vamos desglosando un poco a poco. Primero, les hablamos sobre la calidad de la evidencia. La calidad de la evidencia, si nos basamos en el sistema grave y la calidad de la evidencia, primero, lo pone en dos dos grados, nada más. Alta calidad de la evidencia, baja calidad de la evidencia. La alta calidad de la evidencia, antiguamente, se les denominaba o se les atribuía a los randomness con el trial. Pero, actualmente, esta pirámide tradicional, digamos, es una pirámide tradicional que fue creada en su momento, ¿no? Igualmente, permitía, ¿no? poder estatificar la evidencia científica. Pero, actualmente, ya no es esta pirámide tradicional la que nos va a nosotros definir y nos va a poder ayudar a comprender cómo es que verdaderamente funciona lo que es la investigación científica. Primero, hay que entender que, antiguamente, teníamos a los sistemarios review y análisis como en la cúspide de esta pirámide, la que se decía que era la máxima evidencia que existía. Luego, teníamos a los randomness conduct trials, siguiendo a los cohort studies, los test conductors y los test conductors. Sin embargo, actualmente, ya no solamente teníamos, bueno, ya no solamente tenemos estas, digamos, líneas que separaban paralelamente, paralelamente, cada extract. Si nos damos cuenta, voy a dar un solo aquí, pero si se puede ver, ajá, sí. Ok. Si nos damos cuenta, primero, acá tenemos que todos los randomness conductors están en un solo, en un solo, extracto, no bajan, se dan cuenta, no bajan. Entonces, al no bajar, significa de que un estudio, por ser randomness conductors, ya va a tener una máxima nivel de evidencia. Sin embargo, ¿qué tal si es que ser randomness conductors trials tiene mucho sesgo, tiene incluso sesgo de publicación, tiene incluso mala metodología, mala selección de su población, mala definición de variables, un instrumento inadecuado para evaluar cada uno de los constructos, cada una de las variables que va a medir, por ejemplo. ¿qué pasa si es que eso sucede en un randomness conductors trials? Entonces, quiere decir que este estudio potente, ¿por qué se dice potente? Primero, porque este, a diferencia de otros estudios, por ejemplo, un observational study, un observational study solamente ve asociación, ¿no? Ve tal y cual como es la realidad. Sin embargo, los estudios experimentales lo que hacen es ver causalidad. pueden decirte que si es que aparece la variable A, entonces aparece la variable B. Su misma metodología intrínseca hace de que sean muy valiosos al momento de tomar decisiones, al momento de buscar cantidad de evidencia. Los randomness conductors trials. Entonces, aparte de ello, tenemos los cohort studies, que los cohort studies son estudios de igual, digamos, metodologías que son estudios que pueden permitir mercadosalidad. Y igualmente, los cohort studies son estudios prospectivos, generalmente. Estos estudios prospectivos nos permiten nosotros ver causalidad. Si ocurre una variable A, va a ocurrir el extra variable B. Sin embargo, los estudios con una metodología intrínseca de no causalidad son de baja calidad. Es por ello, es por ello que el sistema gradero se califica normalmente así, ¿no? Normalmente así, como alta calidad de evidencia y baja calidad de evidencia. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Actualmente, cuando un random X-Content Trials no tiene la, digamos, la metodología correcta, como les he mencionado, hay cero, va a pasar lo siguiente. Ven que hay, digamos, estos cohort studies van a estar en algún momento superiores al igual que un random X-Content Trials. eso quiere decir de que los cohort studies, los X-Content Trials, los random X-Content Trials, no por ser, digamos, tal estudio, random X-Content Trials o un cohort study ya va a tener un grado de evidencia ya desentrado, sino va a depender de otros factores que van a desecinar cuál, cómo va a ser la calidad de evidencia de ese artículo de esa investigación. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? Que los, la sistemática de revivio o en los meta análisis van a funcionar como un tipo de lupa y esa lupa nos va a permitir a nosotros poder sintetizar la evidencia tanto los random X-Content Trials, los cohort studies, los X-Content Trials, etc. Eso es lo que nos permite la revisión sistemática y los meta análisis. ¿Ok? Eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Esta pirámide de evidencia ya, digamos, es pasada. Pero igualmente sirvió en un momento para poder, digamos, visualizar cómo se realizaban los tipos de estudios. ¿Ok? Entonces, esa es la nueva forma de poder certificar la evidencia. Evidencia. ¿Ok? En dos. Paramos de este video. Bien. Estamos mencionando acerca de los tipos de estudios que existen los evidencia científica y cómo es de que este sistema va a ir calificándolo poco a poco. Primero, que la medicina basada en evidencia no solamente va a contar, digamos, o va a requerir de que un personal de salud solamente tenga conocimientos, conocimientos límicos. No. Hacer verdaderamente medicina basada en evidencia significa tener conocimientos, criterios clínicos, criterios médicos, y lo conviven con un buen conocimiento científico actual, un buen conocimiento de estadístico, un buen conocimiento acerca de research, un buen conocimiento acerca de todo lo que es la evidencia científica como tal. Entonces, tú les he puesto aquí tres puntos claves que no le den cuenta. Primero, un buen médico tiene que saber identificar. Un buen médico tiene que saber un buen, bueno, tiene que criticar y analizar correctamente un artículo y tiene que también saber priorizar. Y no solamente es algo individual que un médico no va a hacer nada más, sino también el estomento de que, como ya muchos saben, que las guías de práctica clínica, las clínicas prácticas de Estas son elaboradas mediante procesos, mediante sistemas, como es el mismo sistema GRADE, que permite poder hacer recomendaciones. Es por ello que ustedes revisan protocolos en estrategia de práctica clínica y te dan recomendaciones porque siguen ese sistema GRADE y los que hacen ese sistema GRADE es que dominan primero la metodología, dominan esa índice que dominan la investigación. Tienen estos tres criterios, saben identificar, tienen un buen análisis crítico y saben cómo identificar. Identificar cómo identificar. Primero, tú tienes que plantear una pregunta y necesidad. Una vez que tengas tu pregunta y necesidad, tienes que identificar primero qué bases vas a buscar. Obviamente tienen que ser bases de datos como PubMed, que es una gran base de datos, Comprime, que hay muchos randoos con los trios en Comprime, por ejemplo, en Scopo, etcétera, ¿no? Y además, ¿qué más vas a identificar? Revistas, revistas científicas, que tengan un buen nivel de impacto, que eso también dice mucho de una revista, ¿no? Segundo, tienes que identificar metodología, que eso está justamente con el otro habilidad, que es el análisis crítico. Una vez que has identificado un artículo científico, te enfrentas a un mundo en realidad, porque a través de ese artículo científico, ha habido una metodología que han seguido, ha habido mucho, tal vez, mucho sacrificio para poder sacar adelante ese artículo científico. Este artículo científico cuenta normalmente con su introducción, por su metodología, por sus resultados, por su discusión, ¿no? Entonces, tú tienes que saber cómo evaluar. Primero, el título te dice, digamos, por el título, tú puedes tratar de que se relaciona cuando pregunten de mi ciencia, ese es el primer lugar. Segundo, revisas su metodología. Había una buena selección de la colación, han tenido un buen selección, bueno, unos buenos criterios de selección, han tenido unos buenos métodos estadísticos, han tenido unos buenos criterios para poder, o instrumentos para poder evaluar cada variable. Y segundo, y bueno, tercero, mejor dicho ya, es, han discutido bien, en primer lugar, han fundamentado sus resultados, han fundamentado sus resultados, obviamente, como les comento, la iniciación científica siempre, tú creas nuevo conocimiento y lo discutes con conocimiento actual. Tú construyes nuevo conocimiento, pero luego ¿correcto? Entonces, tú quieres que fíjate en cada para que tú puedas ver un artículo científico, denominan como ese artículo científico como un buen artículo científico. El artículo científico es válido para tu paciente, no es válido para tu paciente, todo artículo científico no es válido para tu paciente, tú tienes que aprender a examinar un artículo científico, aprender a criticar el artículo científico y también tienes que aprender a priorizar. Tienes que aprender a priorizar justamente porque tú estás que buscas, digamos, quieres tratar la diabetes, por ejemplo. Obviamente tenemos la insulina, sin embargo, también actualmente está que se crea una cirugía en la cual puede aliviar, puede mejorar, digamos, la resistencia, digamos, a la insulina, ¿no? O tal vez puede ayudar a que se pueda secretar mucho más insulina y que pueda mejorar el paciente con diabetes. Tienes ese artículo científico que lo han publicado y está en pago, ¿ok? Es un random common trial que se hizo, por ejemplo. Entonces, tú quieres un, digamos, un método que se ha sacado un nuevo método, un método reset. Bueno, tú dices, mira, hay un nuevo método. Entonces, la pregunta es, ¿tú vas a coger este nuevo método para poder aplicarle a tu paciente? O tal vez, digamos, algo un poquito más práctico, un nuevo fármaco, digamos, un nuevo fármaco. Igualmente, un random control para evaluar ese fármaco, que es igualmente para la diabetes. ¿Tú se basa a tu paciente? No. Obviamente que no, porque primero falta investigación. Falta mucho más investigaciones que puedan decirte de que ese fármaco va a estarle bien a tu paciente. Y no solamente ello. Hay muchos factores que van a influir para que tú tomes una decisión. No solamente basándote en la metodología de ese estudio, sino en otro tipo de, digamos, de factores. Así que, posiblemente, lo voy a mencionar. ¿Ok? A ver, aquí tenemos que tener presente de que el sistema grave, el sistema grave fue mucho después de que hubo muchos sistemas en los cuales podían categorizar debilidad científica. Sistemas como cuáles, como la Oxford Center for Avion, que por mucho tiempo fue uno de los cuales estándares para poder evaluar la calidad de evidencia de un, digamos, de todo, muchos artículos científicos. ¿Ok? Luego apareció el Scottish Intercódigo, General and Needwork, y luego apareció uno de los últimos, que fue el American College of Justice Division, que este último fue utilizado por la misma Escuela Americana de Médicos, por la ACCP. Fue utilizado por la misma ACCP. Y, entonces, el problema de esos, o el CEDCO que tuvieron estos sistemas, es que no fueron validados. El ejemplo de la ANGEL significa que un sistema sea validado. Primero que tenga la presencia de que estos tres sistemas, y muchos que hubieron en ese momento, y que sí, se dan igualmente, fueron por consenso de expertos, opiniones de expertos, y al que me trajeron un consenso, vinieron expertos, se reunieron, una institución se reunió, dijo, ¿saben qué? Hay que plantear un sistema para poder uniformizarnos y poder evaluar la calidad de evidencia y poder sacar a nuestra institución recomendaciones. Entonces se reunieron y plantearon ese sistema. Luego que se planteó y se publicó ese tipo de sistemas, los siguieron de más instituciones. Sin embargo, otras instituciones, igualmente, se reunieron, expertos se reunieron, evaluaron, y dijeron, ¿sabes qué? Acá hay un error. Entonces, ¿qué tal si es que añadieron un certo? Y añadieron. Sin embargo, luego vinieron los de la escuela americana, igualmente hicieron lo mismo. Acá, ¿cuál fue el problema? Que no fue validado. Y qué sentido es que fue un sistema o un instrumento, o sea, validado. Bueno, nosotros, cuando evaluamos una variable, ¿ya? Cuando evaluamos una variable, para hacerlo simple, siempre han escuchado el apalecrombal, ¿no? Bueno, digamos que eso, para no, digamos, no meterme mucho en ese tema que es mucho más de 6, que es, digamos, mucho más largo que en el particular, es, brevemente, es una forma de poder evaluar la consistencia interna, ¿ok? Y tanto, lo que tú estás preguntando, uníelo el constructo que estos quieran meter. ¿Correcto? Entonces, ese tipo de validación no se elaboró, no se valoró, ni tampoco hubo unas, digamos, evaluaciones seguidas, ¿no? Una evaluación seguida para poder así, poder validar ese tipo de temas. Es por ello que luego, en el 2004, se reunieron diferentes expertos, diferentes instituciones, en la cual incluso para mí fue la de Oxford, y dijeron, ¿saben qué? Eso es amada, hay que mejorar, hay que validar un nuevo sistema. Entonces, validaron, no solamente medía la calidad de evidencia, sino medía otros factores que son fundamentales para poder hacer recomendaciones robustas y que se han seguido por personal médico para el beneficio del paciente, ¿ok? Acá también otro dato que les voy a mencionar es que la calidad de evidencia no es lo mismo que el grado de recomendación. Puede que, digamos, un artículo científico tenga una buena, excelente calidad de evidencia, excelente calidad de evidencia, sin embargo, no sirve para, digamos, recomendar a tu paciente. Tú le vas, yo te pregunto algo muy sencillo. En Estados Unidos está, digamos, operando mediante cirugía robótica, ¿ok? En Estados Unidos se está operando en México con cirugía robótica. Incluso aquí en Perú está que se trata de implementar ELIM. Sin embargo, tienes un paciente, ante el concepto de un paciente, que tiene, digamos, niveles crónico bajas, y tiene un problema parecido a él. Tiene establezcáncer y evita una cirugía. En Estados Unidos está la que aplica la cirugía robótica, que es muy, 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 muy buena. Tiene una precisión exacta. Tiene una precisión exacta. Sin embargo, tu ACAR tiene la opción de seguir quimioterapia, radioterapia, y tal vez con ello, digamos, todo se ha evaluado, y es posible eliminarle ese tipo de cáncer. Eliminar. Entonces, tú tienes por un lado una excelente calidad de evidencia, de una buena, digamos, intervención, y tienes por el otro lado tu paciente, tu paciente de otros recursos. Entonces, creo que con ello puedo dejar en claro que no, digamos, que una intervención tenga una buena calidad de evidencia, que haya sido demostrado como una buena calidad de evidencia, no significa que tenga un buen grado de recorrhabilidad. ¿Correcto? Por eso es que el sistema GRADE evalúa otros factores. Evalúa otros factores, y otros factores te van a permitir a ti, como médico, poder dar recomendaciones o a musa. Ok. Vamos a ver el proceso de la evaluación de la calidad de evidencia. Nosotros cuando, bueno, nos preguntamos, tal vez, ¿no? Cuando nosotros vemos diferentes guías de práctica clínica, nos preguntamos, ¿cómo es que hacen para poder elaborar este concepto, este, recuperar información y poder a nosotros, tanto a los médicos que trabajan y los otros como estudiantes, que somos igualmente, digamos, parte del sector del campo de salud, porque nosotros también hacemos práctica clínica, ¿no? Trabajamos con pacientes, cuando nosotros vamos, tal vez, a tomar los signos vitales, igualmente es práctica clínica. ¿Ok? Entonces, para ello, incluso para poder tomar la persona, había un concepto, había recomendaciones, ¿entiendes? Entonces, hay que también tenerlo en de ello. Ahora, tenemos dos pasos. Primero, tenemos que unir el alcance y los objetivos de esta, digamos, esta nueva guía de práctica clínica. Luego, tenemos que crear ya un grupo, tenemos que crear un grupo, seleccionar, ¿no? Saber seleccionar personas que tengan los tres habilidades, ¿no? Que van a permitir poder hacer una buena síntesis de información para que puedan seguir el sistema de ADE y que puedan dar recomendaciones que van a servir para toda una nación. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente es la formulación de la pregunta clínica en un programa tópico. Aquí me voy a ir en algún momento. Entonces, cuando nosotros formulamos ya la pregunta clínica en el formato pico y luego hacemos la search, entonces encontramos nosotros en la search respuestas a nuestra pregunta clínica. Aquí tenemos que tener presente algo de que nosotros al buscar información vamos a ver variables, ¿correcto? Incluso nosotros cuando planteemos nuestra pregunta pico vamos a tener variables. Obvio que sí, vamos a tener variables incluso en nuestros outcomes también vamos a tener variables. Entonces, cuando nosotros establecemos las variables tenemos que clasificarlas. El sistema de ADE ¿qué nos dice? Clasifíquenlas del 1 al 9. ¿Y cómo las vas a identificar? Primero, variables sin importantes. Variables son importantes pero no son cruciales. Y variables que son importantes y son cruciales. Y cada uno le va a dar un tipo de digamos de fungreso. Te lo voy explicando. ¿Qué significa? Y es una variable que tiene puntación 2. ¿Ok? Significa que esa variable no te va a servir no te va a servir para poder responder a tu pregunta pico. A la pregunta que estás formulada, la pregunta clínica que estás formulada. Luego tenemos variables que se definifican como importantes pero no son cruciales. Son importantes obviamente para evaluar porque tal vez funcionan como variables con tus olas que permiten hacer el cuadraje ¿no? El famoso cuadraje. Sin embargo, no son cruciales para poder hacer tú o responder a tu pregunta que sea eso. O a tu pregunta clínica o a tu pregunta terrorífica. Y luego tenemos por ejemplo una variable que ha tenido 8 de fundación. Son variables que sí o sí necesitas buscar. Que si un artículo encuentras o no encuentras esa variable ese artículo no lo tomas. Simplemente no lo tomas. Bien entendido cómo va la situación. Y luego si tú crees un artículo que tal vez no tiene una variable la variable A sin embargo aquí en tu clasificación tu variable es una variable sin importancia. Entonces tú tomas ese artículo porque eso no es importante. Sin embargo aquí digamos si tiene por ejemplo una variable B que tiene una clasificación 5 que es un artículo y tiene esa variable lo tomas obviamente. Sin embargo si es que no lo tiene igualmente lo tomas porque o sea son importantes pero tampoco son cruciales para poder responder a tus preguntas y les dices opción es que no puede que algunos artículos tenga y otros no. En vez las variables sin importancia esas sí no tienen que estar en tu digamos en tus artículos en dígitos o no necesariamente o sea no o sea si te encuentras un artículo o todos los artículos te encuentras puede que no tengan esa última variable porque son importantes y luego tenemos las variables importantes significan que tú encuentras un artículo que no tiene tu variable por ejemplo que puede tener variable C si es que tu artículo no tiene variable C no lo tomas y siempre no lo tomas no lo tomas correcto incluso yo doy una recomendación ustedes cuando vayan a buscar incluso para el momento de buscar en PubMed algún tipo de información y ustedes ya saben a ver en prácticas con internado sirve de mucho buscar cuáles actualizaciones las actualizaciones de intervenciones quirúrgicas farmacológicas etcétera o tal vez intervenciones como digamos el tratamiento cómo tratar un paciente como tal verifiquen casi fiquen su variable de clasificen de 1 a 9 y de esa manera van a poder tener una mejor búsqueda de información una vez explicado el video me pasa el siguiente paso que es buscar la evidencia la famosa search cuando ustedes hacen la search van a obviamente van a buscar toda la digamos la respuesta a su pregunta luego viene ya la evaluación la assessment y la síntesis de información ok aquí tú vas a evaluar la literatura y vas a sintetizar la literatura luego viene ya la formulación de las recomendaciones y luego viene una revisión externa y luego viene la edición correcto todos esos pasos tienen que ocurrir para que tú tengas digamos y poder tu día de práctica que tengas correcto listo entonces vamos a lo más interesante los componentes de los criterios del sistema grave a ver el sistema grave no solamente veía digamos la calidad de la calidad de evidencia verdad sin embargo es uno de los primeros pasos correcto no es todo pero sí es uno de los primeros pasos porque el sistema grave digamos que es todo ello y solamente la calidad de evidencia es una parte de todo esto de mano ok es como si tuviera mi mano y solamente calificar digamos definir la calidad de evidencia de la los artículos súbdicos es solamente miedo pulgar y faltan otros otros factores que van a influir para poder completar todo el sistema grave correcto es por eso que el sistema grave ha sido validado y es muy valioso es por eso que lo aplican al momento de realizar las guías de práctica primero esta esta evaluación de la calidad de evidencia lo califican en cuatro estratos nivel alto nivel moderado nivel bajo nivel muy bajo aquí le digo conveniente dar un como que una comparación acerca de lo que se creía antes lo que actualmente ya digamos se creía la definición actual y la definición antigua entonces primero de que el nivel alto el nivel alto que nos dice actualmente nos dicen que tiene una una confianza alta y que tiene una correlación una tiene una correlación entre el efecto verdadero y el efecto estimado o sea tú confías mucho mucho es como si tú confieras demasiado 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 en ese artículo porque el efecto que ha estimado ese artículo es un grito y el efecto real ya es el efecto real es de verdad muy 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 aproximado es demasiado aproximado es por eso que digamos tiene esa alta calidad esa calidad exquisita ok luego tenemos el nivel moderado en ese nivel moderado se nos dice que tiene una confianza moderada y que además ya además es posible es posible es posible de que el efecto verdadero sea muy diferente que el efecto estimado acuérdense aquí para que no digamos estén un poco perdidos me refiero al efecto estimado lo que te da el artículo y el efecto verdadero es lo que la realidad es correcto es lo que la realidad es porque tú siempre vas a encontrar un artículo unífico grado de error intervalo de confianza ¿verdad? lo vas a encontrar lo vas a encontrar el conference intrapal lo vas a encontrar en muchos artículos científicos muchos artículos científicos digamos en todos los artículos científicos tiene que enfrentar conference intrapal tiene que enfrentarlo porque te va a decir el grado en el cual se puede equivocar correcto es por eso que se dice que hay una correlación entre el efecto verdadero que es lo que dice la realidad es lo que va en la realidad y el efecto estimado es por eso que diversificación nos trata de aproximar lo más que se fuera a la verdad ese es el principio fundamental de diversificación no debemos olvidarnos luego tenemos el nivel de digamos de la calidad de evidencia baja aquí nos dice que una confianza limitada es la estimación del efecto estimado el efecto estimado tiene una confianza limitada sin embargo acá también hay otra cosita que tenemos presente que el efecto verdadero puede ser muy diferente que el efecto estimado muy diferente es como que aquí lo decía que es posible que sea digamos igualmente sea diferente pero nos da una confianza moderada nos da una confianza moderada sin embargo acá nuestra confianza es muy limitada pero aparte igualmente tanto el digamos el efecto verdadero con el efecto estimado puede que esté digamos diferente puede que sea muy diferente correcto luego tenemos el nivel muy bajo que ese nivel muy bajo tiene una confianza muy muy limitada ok pero además igualmente tenemos detectando el efecto verdadero es muy probable es muy probable que sea diferente que el efecto estimado correcto entonces aquí nos dice que ese artículo se aproxima demasiado a la verdad correcto en este nivel nos dice de que nos dice el efecto aproximado sin embargo tiene deficiencias pero son deficiencias como que las han tratado de controlar y aún no sirve ese artículo científico sin embargo cuando tenemos aquí un nivel bajo y un nivel muy bajo aquí ya entra a hallar posibles cercos posibles alteraciones metodologías etcétera y nos dan estas digamos estas niveles obviamente en las guías de práctica clínica no utilizan ni los muy bajos esos no lo utilizan esos artículos no lo utilizan para nada y los bajos como que lo dejan ahí como que para última opción los que utilizan más son los de alta evidencia porque tú yo te pregunto tú utilizarías en tu paciente una intervención en la cual el 80% de personas que han recibido la intervención pueden morir obviamente que no obviamente que no sin embargo que pasa es que yo te digo una intervención que solamente hay un riesgo de morir el 1% es otra cosa la verdad es otra cosa correcto entonces hay que tener presente y aquí les mencionaba acerca de los conceptos antiguos aquí mencionaban acerca no evaluaban tanto digamos el grado de confianza con el grado de correlación sino que lo que te decían era de que digamos lo que tú estimas en un artículo científico no va a variar en los estudios que van a seguir después por ejemplo antes se decía de que si un artículo decía que el riesgo antiguo es de 2.4 por ejemplo es de 2.4 los artículos tienen que decir que es 2.4 2.34 2.39 pero por ahí deben oscilar pero no te pueden lanzar tal vez un estudio que haya dicho digamos que no hay un riesgo relativo o sea el riesgo relativo es de 0.9 por ejemplo que es menos de 1 correcto pero aunque es un poquito digamos alterado obviamente eso no va a aplicar en la parte de la estrategia o en el caso digamos en el cual tengamos un artículo que haya dicho de que el riesgo relativo es del 9 por ejemplo eso sí demasiado se aleja del 4 entonces eso es lo que antes se decía de los artículos con una alta calidad de evidencia que los artículos que seguían o los artículos que iban a ser a futuro no iban a variar sin embargo teníamos luego los en nivel digamos en nivel moderado en la cual se decía de que puede que tus resultados tengan un impacto significativo en la confianza del efecto correcto luego tenemos el nivel bajo que se decía de que era probable es muy probable que los estudios que van a seguir cambien digamos su resultado o cambien su resultado es muy probable ok es muy probable y los que pues ya los que eran muy 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 bajos obviamente sus digamos sus resultados eran inciertos eran inciertos correcto esos son los cambios que han habido en los conceptos que se han ido actualizando ahora aquí está lo chido entonces el sistema grave nos dice lo siguiente primero yo les mencioné de que teníamos a los random style o los random con el trial y lo teníamos a los observational styles ¿verdad? según el sistema grave califica a los random con el trial o los random styles como nivel high o sea nivel alto ¿no? y a los observational studies como nivel bajo nivel bajo los otros categorizados sin embargo el sistema grave te decía ¿sabes qué? bueno después de que ¿cómo va reduciéndose ese nivel de de que la No es un criterio para evaluarlo. Tienes que tener un buen criterio para evaluarlo, digamos, menos un punto. Y si es muy significativo ese cerdo, va a tener menos dos puntos. Oye, el conocimiento del tema en primer lugar, ¿no? El conocimiento del tema, tienes que saber el tema, ¿no? En primer lugar, para poder criticar ese artículo y poder evaluarlo. Siguiente es la inconsistencia que tenga ese artículo. Si es que es muy significativo o si es que solamente es significativo, ¿no? Igualmente, menos dos puntos. Ahora, ¿cómo aumenta? Con el grado de efecto. Si es que el efecto es muy, muy, muy grande. Por ejemplo, se dice que en estudios experimentales, el rego relativo que sea más de dos, se considera como un efecto, digamos, largo, ¿no? Grande. ¡Gracias! 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 Esperemos un momento, por favor. El ponente ha tenido algunos inconvenientes. ¿No está prendido el micrófono? Ahí está. Ya, oye. ¿En qué parte me quedé? ¿En qué parte me quedé? ¿En la parte de acá? ¿En lo que supone que me quedé? ¿En lo que supone que me quedé? ¿En lo que supone que me quedé? Ya, ok, correcto. Entonces, les comentaba ya que este grado de evidencia iba a incrementar primero por su efecto. Si es que es el efecto grande o si es que es muy grande ese efecto. Si es que es demasiado, demasiado robusto. Por ejemplo, en estudios experimentales nosotros medimos mediante el rego relativo. Cuando el rego relativo es más de dos, se considera como un efecto grande. Sin embargo, cuando es muy grande, se considera un rego relativo más de cinco. Más de cinco. ¿Ok? Luego tenemos lo que se denomina como dosis de respuesta, donde hay un gradiente óbvio. ¿A qué me refiero con un gradiente óbvio? Un gradiente óbvio se refiere en la cual tu causa, o sea, tu dosis, tu intervención, tenga una relación óptima con tu respuesta perfecta. Y hay que tener una relación tanto conceptual, estadística y clínica. ¿Ok? Luego, digamos, mediante ello vas a incrementar o diminuir. Ahora, los estudios observacionales tenían o empezaban a priori como nivel bajo. Sin embargo, iban a diminuir o aumentar dependiendo a él. Entonces, van a diminuir cuando la evidencia no es directa. Cuando es evidencia no es directa, digamos, hablamos de que el grado de resultados, el grado de análisis, el grado de, bueno, digamos, más de la contradicción del análisis, de la discusión, no tiene mucho que ver. O sea, es como que tú hallarás algo que es demasiado, demasiado imposible. ¿Me entiendes? ¿Ok? No hay una buena relación entre lo que tú has hallado con, digamos, la información actual. ¿Correcto? Aquí, entonces, se va a explicar de dos maneras. Cuando es significativo y cuando no es significativo. O, perdón, cuando es muy significativo. Y luego tenemos la imprecisión. Cuando tus resultados, obviamente, no tienen la, digamos, fuerza estadística, no has aplicado un buen método estadístico, no has aplicado las buenas herramientas estadísticas, y obviamente eso se evidencia al momento de poder analizar un artículo científico, obviamente. ¿Ok? Igualmente, es importante y no es muy importante. Luego tenemos el riesgo de publicación. El riesgo de publicación es uno de los cedros mucho más, digamos, importantes. El cedro de publicación se clasifica mediante probable y muy probable. Si es que es probable, menos uno. Si es que es muy probable, menos dos. El, digamos, el cedro de publicación, mucho ya saben que se puede calcular mediante los famosos bots, ¿no? Esos famosos embudos, ¿no? Los famosos embudos en los cuales están muy dispersos esos artículos, o sea, digamos, el riesgo relativo de esos artículos, digamos, de esa pirámide, de esa forma, obviamente esos artículos o, digamos, ese grado de cedro que ha habido en esas publicaciones es muy alta. Entonces, mientras más se leje, es mucho más evidente, es mucho más probable. Entonces, hay que poner menos dos, ¿no? Y poner menos uno a los cuales están dentro, ¿no? Están dentro de ese embudo. ¿Listo? Bueno, ahora, aquí va a aumentar si es que, bueno, si hablamos acá de los factores conclusores, primero de que el efecto observado puede reducirse, ¿ok? El efecto observado puede reducirse si es que pones o ajustas con tus factores conclusores. Tú tienes que saber de que en la vida, como tal, no existe, digamos, lo binario. En medicina existe multis, de verdad, existe poli, el término poli. No todo es absoluto, de hecho, de que no solamente la diabetes se origina de una causa. No tiene solamente una causa, sino tiene muchas causas que originan la diabetes. Entonces, si tú quitas uno, estarías quitando un factor de conclusor, un factor de conclusor estoy objetando. Y al quitar ese factor de conclusor, ese grado de relación de tu variable principal con tu variable de efecto, va a estar acesgado a uno, ¿correcto? Entonces, si es que tú pones y, digamos, distribuyes a todos los factores conclusores que pueden intervenir en tu predicción, estarías haciendo un correcto análisis. Y ahí te darás un grado, digamos, un punto. Ahora, luego tenemos un posible efecto espurio. Este efecto espurio significa de que es un efecto falso, es un efecto que no es real, es un efecto que niega, es un efecto negativo. ¿Ok? Es un efecto negativo cuando el efecto observado, o cuando no hay, o digamos, cuando no hay efecto observado. Por dicho que el efecto es falso, si es que el efecto observado es negativo. O por dicho, esa que te dice algo cierto, no está que cae en, digamos, en falas, no está que cae en, digamos, en mentiras, ¿no? Ese artículo científico. Igualmente le das un grado de huevo. Y finalmente, luego de evaluar cada uno de esos criterios, vas a decidir si es que, obviamente, vas a cuantificar, ¿no? ¿Qué tanto ha ido incrementando o reduciendo esa calidad de idea? Y lo vas a calificar como, inicialmente, como dijimos, alto, moderado, bajo y muy bajo. Luego entendemos acerca de la reformulación de recomendaciones basadas en ingredientes. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que el sistema grave nos dice, tú vas a crear una recomendación en tus pacientes. Y al tú crear esa recomendación en tus pacientes, tú tienes que seguir cuatro criterios. Cuatro criterios de estos. Lo que es lo que nos dice el sistema grave. ¿Correcto? Lo dice. Tienes que evaluar el balance entre riesgo y beneficio. Por ejemplo, tú le darías a un paciente que puede tratarlo de manera farmacológica, que es lo que dice, por ejemplo, el protocolo. Pero también el protocolo dice que también puedes aplicar una cirugía, digamos, invasiva. O tal vez ya mínimamente invasiva. Pero igualmente tiene mucho más riesgo que este, digamos, este tratamiento farmacológico. ¿Entiendes? Entonces, tú le darías a un paciente en el cual tienes un tratamiento farmacológico que es nada invasivo, en el cual puedes, digamos, mejorar el estado de salud de ese paciente. A que tú le apliques una cirugía en la cual, aunque no quieras, igualmente vas a tener que tener un grado de recuperación. Tal vez un día, un día, un día, tres días, por si es que viene a tener invasiva, por ejemplo. Entonces, hay un riesgo, ¿no? Sin embargo, tú vas a ponerle el riesgo a tu paciente sabiendo que puedes elegir otro, digamos, otro medio para poder abordarlo. Y si es que ese beneficio que vas a causarle va a justificar el riesgo que vas a someter al mismo paciente. Todas esas preguntas tienes que ponerlas en tu cabeza. Tienes que, el sistema grave evalúa ello. O sea, el que, digamos, el sistema grave son, como digamos, checklist, por ejemplo. Checklist que el que va a ejecutar el sistema grave va a decir, ahora vamos a evaluar el riesgo de beneficio. Vamos a evaluar el riesgo de beneficio. Entonces, tengo mi pregunta pico, tengo mi población, mi intervención, mi comparación y mis autos. Entonces, tengo mi intervención que es una, digamos, es una intervención quirúrgica. Y como comparadores tengo, digamos, tratamiento farmacológico, tratamiento, digamos, no invasivo, tratamiento más, digamos, de trato medio eficiente, etc. Entonces, tú tienes que evaluar al momento de decir de que, o al momento de dar la recomendación. Tú recomiendas someter a tu paciente a tal grado de estrés, sabiendo de que hay otro medio que ha tenido, digamos, un poquito menos de, digamos, de significado de estéril, chica. Pero este es menos invasivo y clínicamente, clínicamente, tú vas a ver que el paciente va a tomarlo de mejor manera. Va a tener un menor riesgo, pero un beneficio igual que es que tomar el ECA. ¿Me entiendes? Mejor hecho, si es que tienes dos, digamos, dos intervenciones, que este, esa intervención fue superior y esa intervención por poco y es al mismo grado, por poco y lo supera, por ejemplo. Entonces, tú tienes que evaluar si es que el riesgo de someterlo a esa intervención es el mismo de someterlo a esa intervención. Es lo mismo, es la pregunta que tiene que decirte. Es lo mismo, es el mismo riesgo, si es que la respuesta es el mismo riesgo. Este va a tener menor riesgo y el beneficio va a ser un poquito menor, un poquito ligeramente menor. O tal vez tiene el mismo beneficio, tiene el mismo beneficio. Entonces, tú tienes que evaluarlo, ¿entiendes? Tienes que evaluar esas cosas. Luego, la calidad de la identidad, que ya hemos visto cómo clasificarla, ¿no? Tiene el mismo beneficio de cómo clasificarla. Y luego, los valores y la preferencia de los pacientes. Yo les pregunto, ¿ustedes han buscado diferentes, por ejemplo, un random outcome trial en el cual hayan evaluado su volación, su intervención, su comparación y sus outcomes, y además hayan aplicado una metodología, digamos, una investigación, digamos, cualitativa para ver cómo es que se sintieron los pacientes al recibir tal tratamiento? ¿Hay valor? Yo, sinceramente, he revisado la literatura en muy pocos, gracias. Muy pocos, pero sí hay. Sí hay. Y esos estudios, obviamente, son muy valiosos, porque los resultados de esos estudios son que los pacientes tienen un buen grado de aceptación, tienen un buen grado de, digamos, de mejoría, ¿no? Tanto mental, porque no solamente el paciente, digamos, es solamente una enfermedad. El paciente es un, digamos, es un mundo como tal. Entonces, el sistema grave te dice lo siguiente. Evalúa cómo es que se sintió el paciente. Cómo es que el paciente está tomando esa intervención, cómo es que, o cómo es el estrés que le está generando a ese paciente. Y qué recomendación te da el paciente, incluso. ¿Me entiendes? Eso se dice el sistema grave. Sin embargo, muchos, 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 obvian estas, estos son partados. Correcto. Por ello que las, digamos, las investigaciones cualitativas son muy importantes. Son muy importantes. No debemos, en especial, ese tipo de, de, investigaciones científicas. Porque, a ver, abordan algo que no lo hacen las cualitativas, que es ver perspectivas mucho más profundas. Perspectivas mucho más enfocadas al paciente y no a la enfermedad. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo mejoramos la medicina? Yo digo que mediante el sistema grave es un buen sistema para poder mejorar la medicina. Si es un buen médico, un buen estudiante de medicina que sabe acerca del sistema grave, sabe hacer medicina. Entonces, finalmente tenemos que, con el cuarto, digamos, el cuarto punto, es estimar los costos y, digamos, el consumo de recursos. Esto va, igualmente, digamos, acompañado con, digamos, el número uno. Tú tienes que ver qué tanto, digamos, beneficio vas a causar, qué tanto riesgo le vas a causar y qué tanto te va a costar darle ese beneficio. Obviamente, a ti no te va a costar, sino también le va a costar al paciente. Porque, digamos, que lo estás interviniendo con una operación que cuesta, digamos, 5.000, 10.000 soles. Sin embargo, hay otro tipo de, digamos, de intervención que puede quitar menos, puede evitarse muchos consumos de recursos. Y, obviamente, el paciente va, digamos, a necesitarle mucho más económico. Y, obviamente, un paciente en la cual su economía es muy baja no va a recibir esa intervención, por lo que puede llegar a fallecer, por no recibir intervención. Por eso es que las recomendaciones son fundamentales, son fundamentales para poder evaluar un paciente. Y no solamente a nivel individual, ni a nivel de un hospital, sino a nivel de todo, de una comunidad, de una nación, incluso a nivel mundial. Es decir, que se tienen que seguir todos estos pasos para poder evaluar la vida científica, poder dar recomendaciones. Y, finalmente, las recomendaciones se tradúan en una recomendación robusta, fuerte, y unas recomendaciones bajas, ¿no? Así lo garantía. ¿Ok? Y, ahora, como parte de las aplicaciones del sistema de ADE en la práctica clínica, como ya les he dicho, no solamente la práctica clínica son sus doctores, solamente son doctores médicos que ya han sido realizados, sino también somos nosotros, como estudiantes, que estamos haciendo prácticas, que estamos yendo, tal vez, a hacer media de la presión, que sean en primeros años, tal vez, digamos, estudiantes de los primeros años y solamente vayan a tomar la presión. Al tomar la presión, un paciente ya está tratando de un ser humano. Ya está tratando de un ser humano que, obviamente, tú debes saber cómo es que debes tratar ese paciente, cómo es que debe tomar la presión, cómo es la, digamos, la mitología para poder tomar la presión. ¿Correcto? Y eso se ve en estos, en las guías de práctica clínica. Incluso, yo les digo lo siguiente, también evalúen si es que, verdaderamente, estas guías de práctica clínica son verdaderamente ideales, ¿no? Porque, como les digo, todos somos los seres humanos, todos nos vamos a dificultar. Ahí, perfecto. ¿Correcto? Entonces, incluso, puede que aquí en la sala, pues, haya un futuro convocado para poder elaborar esas famosas guías de práctica clínica, ¿no? Sin embargo, tiene que prepararse bien en diferentes conceptos, tener habilidades, como lo que estoy mencionando, tener conocimiento hacia casa, ahí sí que investigación, búsqueda biográfica, y sobre todo, tener buen criterio. Tener buen criterio científico actualizado. Entonces, ¿alguna pregunta acerca de la ponencia? De nueve preguntas, les digo, saliste para comenzar a estar ahí en el futuro. Bueno, hay también redes sociales, y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer, la verdad, sinceramente, al ponente Luis Cueva Cañola por habernos brindado esta presentación, por haber compartido sus conocimientos con nosotros, que en un futuro nosotros vamos a aprovecharlo, por dar esa capacidad para esos conceptos complejos poder entenderlos ahora, y por ayudarnos a saber utilizar más que todas esas herramientas, ¿no? Muchas gracias, Luis. También quiero agradecer a todos los participantes del día de hoy, como mencionamos, si tienen alguna pregunta, poder mencionarlo. Recordarles también que el post-test va a ser enviado por el chat de Meet, y si no tienen alguna otra cuestión, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.